Hola, soy Javier López Galiacho, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Quiero presentaros a través de este corto vídeo la asignatura Derecho Civil 4, que se ofrece dentro del grado de Derecho y en la modalidad online. ¿Qué es la asignatura Derecho Civil 4? El negocio más absoluto que hay, que es la propiedad y sus manifestaciones importantes también a día de hoy, como es la comunidad de propietarios o la propiedad horizontal. También veremos los derechos reales ajenos, como son la servidumbre, el usufructo. También hablaremos de los derechos de adquisición preferente, del propio registro de la propiedad, como registro público sobre el Estado, la situación, la titularidad de los derechos reales. Y por último, trataremos un fenómeno tan importante en la sociedad de hoy como es la hipoteca, que no hay que olvidar que se trata de la garantía más importante que hay para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y de los contratos. A través de la guía docente conoceréis las distintas semanas donde vamos a ir colocando los diferentes temas, las pruebas a realizar, haremos una serie de test cortos para testar cuál es la situación del alumno ante la asignatura y acabaremos con una prueba final presencial en torno a las 20 preguntas cortas donde evaluaremos el grado de aprovechamiento por parte del alumno. Me pongo a vuestra disposición desde este momento para todas aquellas dudas, incluso para poder hacer tutorías presenciales y en todo caso, por último, ya solamente me queda que aprovechéis este tiempo para estudiar cómo merece esta asignatura, importante, insisto, como son los derechos reales y desearos suerte y todo el éxito no solamente en esta asignatura, sino en el desarrollo de la propia carrera. Muchas gracias.